Hola Son las 6 y 22 pm Del día 27 No sé dónde estuve No sé cómo llegué aquí Pero Creo saber cómo salir Este lugar es un infierno Me están observando Me están probando Alguien nos está torturando Allá afuera hay cosas que matan Debes correr Debes perder compañeros Debes sobrevivir Debes asesinar Todo esto Simplemente para llegar al siguiente día Alguien nos está